Bien, muchos cibernautas me están poniendo en autos de algo que ya sabía, pero parece que he dado a entender que no lo sé. Pedro Castillo, hace cosa de media hora o un poco más, escribió en su cuenta de Twitter que no le acepta la renuncia al Premier Aníbal Torres. Y bueno, la verdad es que sí, ya lo sabía, ya lo sabía como creo que lo sabe todo el Perú. Hace unos días estuvo aquí Jorge del Castillo, que dijo que muy probablemente la renuncia de Aníbal Torres, con esta carta ambigua en la que ponía su cargo a disposición, pero realmente no renunciaba irrevocablemente, sería una cortina de humo o un distractivo más. Esto fue lo que dijo Jorge del Castillo, que ha sido primer ministro y que tiene una enorme experiencia política. Pues bien, parece que del Castillo dio en el clavo. Ahí está el tuit. No he aceptado la renuncia del Premier Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país. Bueno, entonces la renuncia fue solo una pantomima, fue solamente un teatro, una farsa, para que los peruanos nos distraigamos un poquito. Félix Chero, ministro de Justicia, también se pronunció sobre el impedimento de salida que le ha puesto el Congreso a Pedro Castillo. Dijo que somos mequinos, que el Congreso es mequino al no dejar salir al mandatario. Escuchemos. ¿Se ha comunicado a Colombia el motivo por lo que se va a ausentar el presidente Castillo y va a enviar a Dina Bolvar? Sí, es lamentable. Aquí sí tenemos que ser enfáticos. Creo yo que no podemos ser mezquinos frente a una realidad nacional. Que hay problemas internos, pero esos problemas internos no pueden de ninguna manera alterar las buenas relaciones internacionales. ¿No cree que es una mezquindad en el Congreso el hecho que hayan negado la salida a Colombia, a la presidencia de Castillo? Por supuesto, por supuesto. Comparto plenamente esa postura y lo estoy señalando. Es mezquino. Ah, bueno, parece que una reportera le sopló la respuesta, ¿no? Porque hay una reportera ahí que dice, ¿no cree usted que es mezquino? Sí, claro, es mezquino. Bueno.